muy buenos amigos de youtube estamos aquí en un vídeo de fra filter en este vídeo veremos qué próximos sbcs y jugadores se vienen a fifa 23 ultimate team el día de hoy tenemos otra vez esta serie ya que se viene mañana equipo de la semana 3 tenemos nueva promoción este viernes que es out of positions vamos a explicar de qué va a tratar a qué se refiere sheriff y food arcade con esta nueva promo que jugadores pueden llegar a salir y más cosas en este vídeo es básicamente eso el próximo contenido me llama la atención que ya se hayan filtrado jugadores del team of the week porque se suelen filtrar unas horas antes de que salga pero bueno ya los tenemos los cuales son mbappé tenemos a dembélé y tenemos a the league que mejoraría junto a su one to watch que también va a mejorar entonces el one to watch va a tener una doble mejora y por lo tanto se puso se puso cariñoso el del hijo ahorita creo que cuesta 180 felicidades para la gente que tenga a the league básicamente eso es lo que les puedo decir y w w por 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 esto no cuando van a mejorar los one to watch ya saben que mañana a qué hora no hay hora hablando de dembélé y mbappé bueno eso confirma que no va a salir messi y que bueno dembélé si lo van a sacar por encima de alguno del barcelona que hubiera sido robo al final de cuentas pero como ya saben y ahí se suele inventar sus cosas así que qué bueno que que si lo van a sacar ahí tenemos el tweet que de hecho yo cuando lo vi pensaba que era una predicción pero supongo que si es filtración no dice como tal que esté filtrado así que también eso me confunde un poco pero lo que sí me haría pensar que si es una filtración es que futar que subió que vía foot sheriff estos tres jugadores van a salir mañana no creo que sea una predicción porque debería de ponerlo sheriff el filtrador número uno si va a hacer una predicción de algo tiene que ponerlo porque si no va a confundir a mucha gente los one to watch que mejoran cuáles van a ser vamos directamente a verlos ya que lo habíamos visto en el último vídeo pero si quieren lo volvemos a ver tenemos jugadores que ya mejoraron obviamente como Dybala ya mejoró Sterling pero algunos todavía falta que mejoren como Lewandowski Sadio Mane, Haaland que muy probablemente lo pruebe mañana, Rudiger que va a mejorar a 88, Di María que va a mejorar a 86, De Ligt que va a mejorar a 87 porque mañana saca Yves, tenemos a Kessier que va a mejorar, Gabriel Jesús ya mejoró, Darwin Níñez y Anthony se quedarían a una victoria por el momento en el caso de Darwin Níñez el Liverpool le tiene que ganar al Leeds, al Southampton o al Tottenham Spurs, yo no creo, yo no creo que empate no pierdan con los tres, tienen que ganar alguno igualmente el United contra el Aston Villa, Fulham y West Ham, a lo mejor y Anthony pierde o empata, o sea el Manchester United contra el West Ham y ahí tenemos una ventana de compra para Anthony pues porque bajaría más ¿no? entonces podría estar interesante eso, Slaughterbeck apenas tiene una victoria, le quedan cuatro partidos, Schuamini también va a mejorar mañana, Richard Wilson está a un partido, Tolisso está a dos partidos, Renato mejora mañana, Bergwin mejora mañana, ya mejoró y Tyler Adams tiene imposible la mejora básicamente, entonces eso es con el tema de los One to Watch, también de una vez vamos a ver cómo van los RTTK y también enseñar cómo van a mejorar porque hay gente que a lo mejor y no lo sabe, tenemos jugadores que ya tienen una mejora por calificar a la siguiente fase, a fase eliminatoria como Lionel Messi que todavía necesita al PSG ganarle a Juventus que yo creo que sí lo van a lograr y así mejoraría 94, Aubameyang que ya tiene las dos mejoras aseguradas pero solo va a mejorar una vez, eso es lo que vamos a revisar ahorita, Thomas Müller tiene una mejora asegurada por pasar de ronda pero necesitan ganarle al Inter o al Barcelona que va a jugar mañana contra el Barça, Bowden ya solamente va a mejorar una vez, he confirmado, Valverde ya también solamente van a mejorar una vez, Zule está en duda que mejore, Sheik también está por el momento en duda, Bremer ahí también tenemos, bueno este jugador ya no va a recibir ninguna mejora porque la de las wins pues no y hablando de la calificación de pasar de ronda no la van a poder conseguir porque están eliminados y prácticamente todos estos jugadores pues todavía falta que jueguen, por ejemplo Joao Mario muy probablemente va a tener la doble mejora porque ya pasaron de ronda y le tienen que ganar al equipo este al que el PSG le ganó por 7 goles, en el caso de Gosens todavía tienen pendientes dos partidos y ni siquiera han calificado aunque muy probablemente lo van a hacer, Zambuanguiza muy probablemente también reciba la doble mejora y tenemos algunos otros jugadores que de la Europa o de la Conference que pues no han jugado ese segundo partido porque juegan hasta el jueves y ya, estas dos páginas que me parecen muy útiles por si tienen un RTTK o un One2Watch pueden checarlo, MoreFood pero voy a dejar el link en la descripción. ¿Cómo van a mejorar? Aquí tenemos un tweet de mi diseñador, del diseñador del canal que es de NDesign donde dice que las cartas RTTK que actualizan por el momento, Lionel Messi más uno pero aquí dice o tiene ciertos detalles, Messi y Joao Mario tienen un más uno pero si ganan el último partido consiguen una doble mejora, Valverde tienen que mejorar, Foden tiene que mejorar y Aubameyang tiene doble mejora, Benazer por ejemplo, si el Milan empata el próximo partido consigue más uno, si ganan consigue el más dos. A partir de este 28 de octubre van a actualizar las cartas, las próximas mejoras estarán disponibles a partir del 28 de octubre y como pueden ver aquí nos van a decir algo importante, ¿cuándo se mejorarán los artículos en el juego? Y esto es de parte de EA, las mejoras de victorias estarán disponibles al final de cada semana después de que hayan concluido todos los partidos europeos de esta semana, todo a partir del viernes 21 de octubre. Las mejoras de clasificación llegarán cuando se hayan finalizado las fases de grupos. Ojo, esto, ¿quién está calificado a la siguiente ronda? Tenemos a Foden, tenemos a Valverde, entonces ellos van a tardar en mejorar y esto dice que lo van a mejorar a partir del 4 de noviembre. Visita la parte superior de esta página para saber cuáles están disponibles. Entonces, los que van a mejorar el 28 de octubre van a ser los jugadores que tengan esas dos victorias, que son creo que muy pocos de los que pueden conseguir o ya la consiguieron. Y la mejora de clasificación la vamos a tener hasta el 4 de noviembre, que es la próxima semana, si no me equivoco, el viernes de la próxima semana exacto. Ahora, vamos a otros temas. Tenemos más cositas de las cuales hablar, ya que el próximo evento se acerca cada vez más y más y más, el cual es el Out of Position. Este próximo evento que muy probablemente tenga bases de metamorfo porque van a cambiar las posiciones, básicamente. Aquí, cuidado, ¿por qué? Les voy a enseñar esto. ¿Por qué puse a Walker y puse a Neuer? Bueno, primero porque es como el ejemplo perfecto de cambios de posición, digamos, ¿cómo podría decir la palabra? Falopa, podría decir falopa. De Walker a portero, ya ha jugado de portero. Y de Neuer, de mediocampista, porque es el sueño de, bueno, por lo menos no mi sueño como tal, pero sí me haría muchísima ilusión tener una carta de Neuer en el medio del campo. Y es que esto lo tuiteó Sheriff. Lo vamos a buscar por acá. Tenemos esto. Miren. ¿A quién quieres ver en la nueva promo y en qué posición? Empiezo, caminante. Eh, digo, caminante. Perdón, caminante. Igual que el portero. Se me fue la, se me fue la onda. Eh, vaya fail. Bueno. Entonces, nos dice este tuit que a mí se me hace mucho sospechoso porque ya nos lo ha aplicado varias veces Sheriff. Que dice, se viene esta próxima promoción. ¿A quién les gustaría ver? A mí, no sé, un ejemplo, a Messi, a tal carta. Y termina saliendo. Ya ha pasado muchas veces. Ahora, aquí no, Sheriff no está diciendo que va a salir Walker, pero como les digo, ya lo he hecho varias veces. Entonces, hay que tener un ojo ahí en si salen o no. De hecho, Walker, si no me equivoco, creo que sí fue Walker desde antes de este tuit. Empezó a subir la carta de oro. Empezó a tener una mejor, una subida un poco extraña. Porque sí, el mercado últimamente ha venido a la alza porque la gente se esperó mucho tiempo para comprar. Haber está carísimo. O sea, bueno, carísimo para lo que estaba hace unos días que estaba en 290. Eh, los héroes también subieron un montón. Los RTTK ni se diga. Saja está a 250 cuando hace unos días estaba en 200K. Entonces, eh, Walker sí subió, pero los oros no rebotaron tanto. Y la mejora de Walker sí se hizo un poco desproporcionada. Entonces, le sumas este tuit y se me hace un poco extraño. Hay que checar, hay que estar pendientes. También hizo por aquí un tuit donde dice, eh, pero, y si conseguimos un Neuer MCD contención, ¿lo usarías? Yo siento que va a estar bastante buena la promoción. También está la posibilidad de que ya nos saquen las primeras cartas especiales de iconos. Recuerdan que ya no van a haber moments que van a ser iconos en base a ciertas promociones. Por ejemplo, en el mundial vamos a tener cartas de icono. Ya tenemos la carta filtrada en el código del juego. Igualmente los héroes, o sea, pueden llegar a sacar un Jorge Campos que no creo, pero bueno. Entonces, ojito a eso. Igual lo de Jorge Campos puede, puede llegar a ser posible porque tenemos, eh, bueno, si sacan héroes, porque últimamente hemos tenido muchas cartas de la MLS y pues nada, no, no sería descabellado pensarlo. También tenemos por ahí filtrado, bueno, aquí nos dice que desde hace un chingo, Fútbol Arcade, que la próxima promoción después de Rule Breaker Equipo 2 iba a ser Out of Position y salía el 28 de octubre, que es este viernes. Lo que les quería enseñar, mira, aquí está lo de Mbappé, Dembélé y de Ligue desde el principio. Se vienen también jugadores de Squad Foundation de la segunda división de Inglaterra, donde también probablemente salga ese mismo día un SBC que por acá filtró Sheriff, que es Willock SBC. SBC es bastante para, para mí, por lo menos, bastante intrascendentes, pero que probablemente tengamos mañana, como lo pueden ver ahí a Willock y también estos SBCs, bueno, no SBCs, objetivos de Foundation, ¿no? Y Willock en SBC, ese sí va a salir en SBC. Pero bueno, si les ha gustado el video, denle like, suscríbanse y compártanlo con tus amigos. Ya saben que me pueden decir abajo en los comentarios qué video en específico tu server, que review analysis o lo que sea y nada más. Voy un poquito apurado porque tengo que ponerme a hacer unas cosas ahorita, entonces quiero subir este video rápido. O sea, lo subo y me voy a ocupar, básicamente. Aparte porque también tengo una cantidad de videos bastante grande que subir todavía. Hoy subí video de explicando body types, ayer subí video hablando de... ¿Qué fue? Hice un tutorial también. Hice un tutorial de time finishing, quiero hacer un tutorial de desmarque manual. O sea, tengo bastantes tutoriales ahí pensados para que estén atentos. Las reviews también. Mañana voy a intentar sacar a Havertz y a algún otro jugador como Smith Rowe, por ejemplo, o a Zizoco que los probé, para que vean mis opiniones. Y también se viene Tierly's, obviamente, con Roxa de Rule Breaker. Para que estén atentos, los quiero mucho. Esto ha sido todo, soy Free Filter, nos vemos hasta la próxima. Chao.